un poquito. Y voy a hacer esto. Y esto. Listo. Ok. Entonces, si usted puede observar, tenemos una camioneta, seguramente el señor Burgos estuvo manejando, ¿no es cierto? Y se chocó contra un árbol. ¿Sí o no, señor Burgos? ¿Sabe manejar? No. Ya. Entonces, es obvio, ¿no es cierto? Coge el carro y seguro se choca. Entonces, muy bien. Se choca, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que la camioneta se ha chocado contra un árbol y hay una inclinación aquí de 20 grados. Ok. Dice que después de la colisión se desprende una caja de la camioneta. Está aquí caída, ¿no? La caja se desliza por la colina que tiene una inclinación con respecto a la horizontal. Ok. Muy bien. Ya terminemos la aceleración con la que se desplaza la caja por la colina. Ok. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? Sobre esta cajita que se cayó al suelo. Dice que el carro se choca y esta caja se cae y empieza a resbalarse. Ok. La pregunta es, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta caja? ¿Perdón? La normal. La normal. Ok. ¿Cuál más? La de rozamiento. Fuerzas de rozamiento. Muy bien. ¿Qué más? Una más falta. Ya vimos normal. Ya vimos fuerza de rozamiento. ¿Cuál más? Peso. El peso. Perfecto. Muy bien. Entonces nosotros tenemos tres fuerzas que están actuando sobre esta cajita, ¿verdad? Ok. Entonces, ojo, aquí hay una situación. Dice que... Ok. La caja se desliza, tiene una inclinación respecto a la horizontal. ¿No es cierto? Ok. Dice aquí determinemos la aceleración con la que se desplaza la caja por la colina. Aquí tenemos entonces aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la caja está acelerando. Ok. Que la caja tiene una aceleración. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a qué. Vamos. La sumatoria de fuerzas es igual a... ¿Me decía señor Cárdenas? Sí. Porque existe una aceleración. Entonces, ¿La sumatoria de fuerzas a qué será igual? Vamos. ¿Masa por aceleración? Eso. Porque no es igual a cero. Porque hay una aceleración, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas no es igual a cero. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ok. Si yo me tomo la... Ok. Si yo me tomo el trabajo, ¿no es cierto? De dibujar esta cajita, que está así, ¿no es cierto? Que está sobre este piso que tiene un ángulo de inclinación de 20 grados. Ok. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos directamente hacia abajo, tenemos un peso. Ok. Dice que la caja está yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos hacia atrás una fuerza de rozamiento, ¿verdad? Y tenemos hacia arriba, perpendicular al plano, tenemos una norma. ¿Verdad? Ok. Sí. Ahora, si esto nosotros le establecemos en una... En un plano cartesiano, no hay otra fuerza, solamente es eso. Si establecemos esto en un plano cartesiano, la normal va directamente hacia arriba, ¿no es cierto? Está aquí. Ok. El peso está hacia ese lado, ¿verdad? Ya. Aquí es 20 grados. Es el peso. Y la fricción está hacia atrás. Fuerza de rozamiento o fricción. Ok. Ahora, recuerde siempre, el que no está en el eje, tenemos que descomponerle en sus elementos. Tenemos peso en Y y peso en X, ¿no es cierto? Ok. Así que la pregunta, ¿en qué eje se está moviendo la caja? ¿En el de X o en el de Y? Hable, 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 señorita Cáceres. Diga, diga lo que dijo. No dije nada, dice. No dijo nada. A ver, le pregunto entonces, ¿en qué eje se está moviendo la caja? ¿En X o en Y? En X. En X. ¿Usted cree que se va a mover en Y o no? No. No. No, ¿no es cierto? Porque no dice a ningún momento que la caja está subiendo ni bajando, ¿no es cierto? Por este plano. Entonces, si a esto le movemos así, le ponemos aquí, la caja está yéndose hacia acá. Entonces, la caja está moviéndose en el eje de las X. En el eje de las Y está quietito. Entonces, nosotros tenemos dos situaciones. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Ok? El primero va a ser igual a masa por aceleración en X porque la caja se está moviendo ahí y tiene una aceleración, como decía en el ejercicio. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mis queridos chicos, con esto? Por favor, dígame si no le quedó claro para explicar. No, yo no lo entendí. ¿Perdón? Yo no lo entendí bien, Liz. Ok, vamos nuevamente con la explicación. Mire, le decía que la caja cuando se, cuando está moviéndose, permítame ver si es que no tengo, no tengo un video que le muestro. Ok. Cuando la caja usted le pone ahí, la caja se está resbalando. Ok. ¿Sí? Es como si yo pusiera, ¿Qué puedo poner yo aquí? A ver. Vamos a ver, creo que le voy a hacer un ejemplo un poco más grave. Ok. Así voy a hacerlo. Sí me ven, ¿No es cierto? Ahí estoy. Tengo este, este cuadro y tengo este mouse. Ok. Tomen en cuenta que el mouse es la caja. ¿Sí? Ok. Sí ve el mouse, ¿No es cierto? Ya. Esto es lo que sucede, chicos. Cuando está así, inclinado, ¿No es cierto? Esta es la caja. Entonces la caja va a hacer esto, mira. Ok. ¿Sí? ¿En qué eje se está moviendo? Si yo le hago esto, ¿No es cierto? ¿En qué eje se está moviendo? En el eje de las... X. X. Si se moviera hacia arriba o hacia abajo, estaría moviéndose en el eje de las Y. Pero se está moviendo solo en el eje de las X. ¿Cómo? Porque esto está inclinado, ¿No es cierto? Y para poderle trabajar nosotros, imaginariamente lo que hacemos es enderezarle. ¿Ok? Con el fin de que el movimiento esté en un solo eje para poderle trabajar de esa manera. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, por esa razón, mis queridos muchachos, es que nosotros tenemos la caja así de lado, pero mágicamente cogemos esto y le ponemos acá. ¿Ok? Y por eso ya queda horizontal y podemos ver qué fuerzas están actuando en cada eje. Ahora, como les decía, el peso va siempre directamente hacia abajo. Entonces, cuando le movemos, el peso va a estar de este lado y vamos a tener un peso en X y un peso en Y. Ese peso en X que usted está viendo aquí, es lo que realmente le hace a la caja deslizarse. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a observar cómo se logra esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Listo. Ahora, vamos a ver qué pasa en el eje de las X. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa en el eje de las X. ¿Qué tenemos en el eje de las X? En el eje de las X tenemos peso en X, que en este caso, usted mire cómo es la cosa. Está a este lado, ¿no es cierto? Está empujando hacia acá, entonces va a ser positivo y la fricción va a ser negativa. Peso en X menos fricción es igual a masa por aceleración. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿El peso en X a qué será igual? Recuerde una cosa. Cuando nosotros teníamos el peso, el peso se calculaba como masa por gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Pero, y aquí nos daba un valor. Ahora, cuando yo calculaba, en este caso, peso en X, y tenía aquí los 20 grados, ¿no es cierto? Miren, yo voy a tomar ese triángulo que se forma, porque estoy tomando este triángulo de 20 grados. Entonces, para calcular peso en X, yo tenía que hacer, teniendo este peso, ¿no es cierto? Yo tenía que hacer, ¿Qué? El seno, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, yo decía, yo decía de la siguiente manera, decía, seno de 20 grados es igual al peso en X sobre el peso. ¿No es cierto? La componente en X del peso sobre mi hipotermos. Pasaba este a multiplicar y me quedaba peso por el seno de 20 grados es igual a peso en X. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, sustituíamos el valor del peso, sacábamos el seno de 20 grados, multiplicábamos por los dos y me salía el peso en X. Ahora, mire bien lo que voy a hacer. Como no tengo peso, como no me dan la masa de la caja, ahorita no, estamos trabajando con valores incompletos, ¿No es cierto? Porque solo tenemos el coeficiente de fricción que era de 0,7, si mal no me acuerdo. Sí, era 0,7. ¿Dónde está? Sí, 0,7. ¿Ok? Y no tenemos nada más. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, mire lo que voy a hacer yo. Prestarame mucha atención porque esto es un poquito complicado, pero no es tan complicado. Mire, tengo yo el peso que no conozco, el seno de 20 grados que obviamente sí puedo conocer y el peso en X que es lo que yo quiero calcular. Pero recuerde que el peso era masa por gravedad. Así que yo voy a poner esto aquí. Es decir, voy a poner masa por gravedad por el seno de 20 grados. Es igual a peso en X. ¿Ok? ¿Sí? Ya. ¿Quién no me entendió? ¿Todos me entendieron? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer lo mismo con el peso en Y. ¿Ok? ¿Cómo calculaba yo peso en Y? Esto de acá era peso en Y. Entonces, ¿Cómo calculaba yo con el coseno? Poníamos entonces coseno de 20 grados es igual cateto adyacente que era peso en Y sobre hipotenusa que era el peso. Está dividiendo, pasa acá a multiplicar, me quedaba que el peso por el coseno de 20 grados era igual al peso en Y. Y hacíamos exactamente lo mismo. El peso era masa por gravedad. Entonces, ponemos masa por gravedad por el coseno de 20 grados es igual al peso en Y. Entonces, ya tengo una equivalencia de peso en Y y ya tengo una equivalencia de peso en X. ¿Ok? Aquí está peso en X, así que voy a poner esto de aquí como peso en X. ¿No es cierto? Porque aquí dice que es igual a peso en X. Masa por gravedad por el seno de 20 grados que esto es igual a peso en X. ¿No? Menos la fricción. ¿A qué era igual la fricción, mis queridos chicos? A ver, ¿recuerdan a qué era igual la fricción? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La fórmula de la fricción, a ver, ¿cómo era? Con la fuerza de rozamiento que es lo mismo. ¿Nadie? Señor López, yo sé, la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Exacto. Es así de simple, chicos. La fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es new, que es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. O también yo la escribo solo como N, la normal. ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Como usted se acomoda, está bien. Si pone fuerza normal o pone normal, está bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es new por la normal. ¿No es cierto? Vamos a ponerle así. Fuerza de rozamiento es new por la normal. Es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿tenemos normal? No tenemos, ¿verdad? Pero podemos ver que en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos normal y tenemos peso en Y. ¿No es cierto? El peso en Y está yendo para abajo, entonces la normal está yendo para arriba, es positivo, menos peso en Y es igual a cero. Donde la normal es igual al peso en Y, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto era peso en Y? Peso en Y era masa por gravedad por el coseno de 20 grados. Entonces, la normal va a ser igual a masa por gravedad por el coseno de 20 grados. ¿Ok? He sustituido este valor de aquí acá arriba. ¿Ok? Entonces, la ponemos aquí. Muy bien. Dice entonces, masa por gravedad por el seno de 20 grados es menos, perdón, new por la normal que es esto de aquí. Masa por gravedad por el coseno de 20 grados es igual a masa por aceleración. ¿Ok? He sustituido el valor de la normal en mi este... ¿Qué me fue? En mi fórmula. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a darle valores. La masa, obviamente, no sabemos cuál es. Más por. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El seno de 20 grados donde está mi calculadora está por aquí. No la veo. Deme un minuto que estaba aquí mi calculadora y ya no está. Espérenme un momento. listo chicos. Ok. Entonces, seno de 20 grados me va a dar igual a 0,342. Ok. 0,342. Estoy reemplazando los valores que pueda reemplazar. menos el coeficiente de rozamiento que era 0,7. La masa que todavía no tengo. La gravedad que era 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el coseno de 20 grados, coseno de 20, que es igual a 0,930, 0,94. 0,94 es igual a masa por aceleración. Ok. Ahora, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar para ver qué me queda aquí. 9.8 por 0.34 2. Ok. Me sale aquí 3,35. Voy a poner esta M en paréntesis. Ok. Para indicarles que es la masa. Y la voy a poner de otro color. Porque cuando yo multiplico esto me queda metros sobre segundos al cuadrado y esto por una masa. Ok. Esta M no significa metros, como esta de acá significa la masa del cuerpo. Ok. Menos, multiplico esto, 0,7 por 9,8 y por 0,94 me da como resultado 6,45. Me queda menos 6,45 metros sobre segundos y esto por la masa. Que la masa no sabemos todavía cuál es. Ok. Entonces es igual a masa por aceleración. Ok. Ahora, si yo paso esto, mis queridos muchachos, si yo paso esto acá, está multiplicando, pasa a dividir, se va a simplificar con estas dos masas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ok. Paso acá, está multiplicando, pasa a dividir, ¿No es cierto? Me quedaría esto sobre la masa. Vamos a hacerle así, sobre la masa, para quitarle este de aquí que estaba multiplicando, se va esto, esto y esto. Ok. Entonces, ¿Qué me queda, mis queridos chicos? Me queda estas dos situaciones de aquí. Ok. Ahora, voy a pasarle, creo que si me alcanza a hacerle en este cuadro, no, mejor le voy a pasar. Me queda entonces, 3.35 metros sobre segundos al cuadrado, menos 6.45 metros sobre segundos al cuadrado, es igual a la aceleración. Si yo resto estos dos, 3.35 menos 6.45 me da como resultado, menos 3.1 metros sobre segundos al cuadrado, es igual a la aceleración. Ok. y esto es lo que me sale, mis queridos chicos. Ok. alguna pregunta, mis queridos chicos, seguro tienen una pregunta ahí. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene una pregunta, chicos? No. No. Ok, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué sale negativo? Porque está desacelerando. No, no está desacelerando. porque obviamente dice que la caja está deslizándose hacia abajo. a ver, alguna otra idea de por qué sale negativo. muy bien. mire, sí, la opción lógica es realmente esa, no decir, ok, está desacelerando y por eso este sale negativa la aceleración, es porque se está frenando. Y en muchos de los casos es verdad, pero en este caso en específico, de hecho, casi en todos los casos es verdad, pero en este caso nosotros debemos entender que generalmente, ok, mire lo que yo voy a hacer, generalmente cuando hacemos gráficos de esta naturaleza, nosotros lo hacemos así, con el ángulo de inclinación a este lado, verdad, entonces ahí nosotros tenemos el peso aquí y cuando hacemos el gráfico el peso está a este lado y el peso me sale negativo, ok, y como el peso me sale negativo, esto cambia totalmente la intención del ejercicio y a la final me va a salir la aceleración positiva, en este caso, como hicimos el gráfico de esta manera, el peso salió, perdón, salió al otro lado y por eso me sale la aceleración negativa, ok, sí, así que a veces va a ocurrir esto chicos, va a ocurrir que usted hace caso al gráfico del ejercicio y no le funciona, ok, y le sale un número negativo, una aceleración negativa o una fuerza negativa, pero usted tiene que saber qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, si es que usted está empujando un bloque y está en esta situación y usted está empujando hacia acá, verdad, si usted hace el plano cartesiano la fuerza le va a salir hacia acá, es decir, que la fuerza va a ser negativa, ok, entonces, ahí usted se va a dar cuenta y va a decir, ah, es que está al revés del gráfico y por eso la fuerza sale negativa, sí, ok, me entendió el por qué salió la aceleración negativa, ya, muy bien chicos, entonces, listo, así nos queda, yo tengo aquí una duda, yo no sé si es que mi calculadora está mal, déjeme ver, se me doy 30, no, está bien mi calculadora, por una situación, si usted se pone a revisar este ejercicio, ok, está en la página 57, la respuesta le sale a usted 1.51, uy, ya es 10 y 50, ya, nos quedamos ahí chicos, de todas maneras, este, nada chicos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente hora de clase, ahí les explico lo que les estaba tratando de explicar, cuídense, chau. Cuídense, chau.